¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más al canal. Hoy empiezo el vlog a las 11 y 25 del jueves 21 de enero. Me acaba de llegar la compra de Amazon, así que lo primero que voy a hacer es enseñarosla. Vale, he cogido esta vez, que a Nick le encanta y a mí la verdad es que también, este chocolate. Esta leche como muy chocolateada, de la marca Ronnie Brook, que está Upstate en el Hudson Valley. De hecho, ¿sabéis que alguna vez nombro Nick y yo un verano alquilamos una casa Upstate? Pues estábamos muy cerca de aquí, era el Hudson Valley. Y esta leche, que no se encuentra en todos lados, Ronnie Brook, mirad, es buenísima. También tienen leche normal, grande, de tamaño grande, con vainilla, pero esta especialmente es riquísima, así que he cogido dos como para hacer la gracia, porque la había cogido no a Nick, pero digo, a mí también me gusta. De hecho, me lo voy a beber ahora esto. Vale, hoy os lo presento así, porque si no, siempre lo hago igual. Entonces, he comprado una leche de avena, de estos que ya os he dicho que este ya lo he empezado. Por primera vez, dos yogures que son sin leche, con leche vegetal. Este es de leche de almendras y fresas. Y este de otra marca, por probar, es de leche de coco y esto que es, no sé, frambuesas. He comprado mozzarella, he comprado estas patatas, que son las mismas de la última vez, que quedan riquísimas y súper blanditas enseguida. He comprado aguacate, más rúcula para las ensaladas, tomate cherry, huevos, espárragos, este pan, porque ya no me quedaba casi pan para tostadas y así 100% integral, que parece que está bien, espárragos, tomatitos grandes, lo de las cebollas no me lo explico. O sea, no me explico porque me han llegado tres cuando he pedido uno, no sé si es que me he hecho la picha a un lío. Tres tarros de estos de lentejas para las lentejas, macarrones, los galets, que son el gran descubrimiento de últimamente, las fresitas para mis batidos mañaneros. De estos ya os digo que vuelan siempre, sobre todo, Dani, que es que se los comen de una sentada, así que he cogido esta vez dos. Tres calabacines, patatas de estas de vinagreta, que nos gustan para hacer el aperitivo así, y estas que son como para hacer con guacamole, que son sanas, las tortilla chips estas. Salmoncito fresco como la última vez, y Nick dos bistecs, que últimamente siempre quiere bistecs, y ya está. Esto ha sido la compra de hoy y la voy a guardar. Precisamente pedí plátanos, porque tengo un antojo de plátanos últimamente, que no es normal, y los pedí, eh, estoy segura que los pedí, pero a veces cuando no hay, pues simplemente te modifican el pedido. Por ejemplo, si tú has pedido una salsa de tomate no sé qué, y no hay, te la sustituyen por otra muy parecida, y si no hay de algo, pues no te lo traen, y no te avisan. Y los plátanos no me han llegado, así que voy a ir al súper luego a comprar plátanos, porque me encantan los plátanos. Y voy a guardar todo esto. Vale, eh, no os he hablado casi nada, o sea, para vosotros habrá pasado nada. Desde que os he enseñado la compra, eso eran, que eran las once de la mañana, y ahora son las, eh, las tres y pico de la tarde. No he comido nada desde entonces, nada más que el batidito ese de leche que os he enseñado, porque he estado dando buenas noticias a mi familia y a mis amigos, porque ya os puedo decir que tengo trabajo, y que estoy muy contenta con la empresa. Es una empresa muy joven, es una empresa que me gusta el producto. Hago lo mismo que hacía en DAM, Logistics Coordinator, Coordinador de Logística, que para quien no lo sepa y tenga curiosidad, para quien no lo sepa y tenga curiosidad, pues lo que hacía yo en DAM en Barcelona, y lo que voy a hacer ahora, es coordinar el movimiento, pues de productos, ¿no? de los productos de la empresa desde que se produce el movimiento entre almacenes hasta que llega el cliente, todo eso es un proceso, y se tiene que tener la información del nivel de invent... Bueno, de cosas que tampoco vamos a entrar ahora, pero que es más o menos eso para que os hagáis una idea. Que estoy súper contenta con la empresa, que estoy súper contenta con mi jefe, que estoy súper contenta con el equipo con el que voy a trabajar, que ya los conocí, que estoy súper contenta con las condiciones, y que es un día de celebración. Ay, Nick se ha ido a la oficina justo cuando me habían dado, me habían hecho la oferta, que ya le he dicho a Nick que la voy a coger sí o sí, obviamente era una muy buena oferta. Antes de esta oferta me habían hecho otras dos, de otras dos empresas, que decidí no coger por una cosa o por otra, no me acababa de dar buen rollo y las condiciones no eran muy buenas, así que me ha ido súper bien esperarme hasta ahora, a encontrar algo que realmente me sintiera como a gusto, y que me sintiera que vale la pena, y que estoy como muy motivada por empezar a trabajar. Me tienen que decir algo, pero muy probablemente empiece el lunes. Me tienen que dar el portátil y todo, y súper contenta, de verdad, que no tengo palabras. Y también estoy súper contenta, y tampoco tengo palabras, que lo estaba comentando ahora con mis tías, mis primos y mi madre, que les estaba explicando lo del trabajo. Que estábamos comentando los comentarios que me dejáis. Es que yo a veces digo, es que parece que me comente gente como que me conoce de hace años y que me tiene un amor. A veces hay comentarios que me parece que me los escribe mi madre. Y ese amor que me dais en todos vuestros comentarios, yo lo recibo, incluso cuando no puedo contestarlos, por lo que sea, estos días he estado un poco así con los trabajos, que sí, qué trabajo aceptaba, que sí tal, y no he estado contestando comentarios, pero los recibo y los leo, y sois lo mejor. Y de verdad que no es una cosa de estas que se dicen, ay, pues muchas gracias por los comentarios, es de verdad, o sea, me siento tan conectada con vosotros, y que me valoráis tanto, y tenéis tanto cariño para darme, que es como si fuerais mi familia. Y por eso os quiero explicar todas las cosas. O sea que muchísimas gracias por los mensajes respecto al vídeo anterior, que ya dije que venían buenas noticias y hoy sí que os lo puedo confirmar. Así que eso, que voy a empezar a trabajar, que estoy muy contenta, porque hasta ahora me parecía que a mi vida le faltaba ese... Para mí el trabajar, el tener tu independencia económica, el tener... estar ocupada, tener que pensar, que usar la mente para cosas nuevas, aprender cosas nuevas, conocer gente nueva, mejorar, y mejorar como profesional es muy importante para mí. Y aunque yo era muy feliz, me faltaba eso, eso que yo tenía en Barcelona y que aquí todavía no había podido conseguir, que es un trabajo. Y ahora creo que mi vida va a ser mucho más completa. No va a ser cada día como si fuera cada día sábado, sino que voy a tener un horario de lunes a viernes y tal, y voy a estar mucho más... No sé, creo, mucho más ocupada y más motivada. Luego también cuando lleve un tiempo, pues como todo el mundo diré, ay, ojalá llegue el fin de semana. Pero ya me entendéis. Y eso, y además también vamos a cambiarnos de piso, que todavía no hemos encontrado uno, ya lo sabéis, pero todos estos cambios que se avecinan son espectaculares. Trabajaré desde casa, no sé si os lo he dicho. Al menos hasta pasado el verano trabajamos desde casa. No sé si algún día al principio sí que tendré que ir a la oficina a conocer a la gente con mascarilla, distancia de seguridad y todo, y a que me expliquen algunas cosas que son mejor explicarlas en persona. Pero en general trabajaré desde casa. Son una empresa súper flexible con tema vacaciones y todo eso. Así que estoy muy contenta. Y ahora que os he dicho que no he comido nada hasta ahora, porque estaba esperando la llamada de mi jefe para acabar de cerrarlo todo y eso, ahora ya sí que me ha empezado a entrar hambre. Creo que hasta ahora estaba un poco nerviosa. Pero ahora sí que me ha empezado a entrar un poquillo de hambre. Así que me voy a hacer algo de comer, que como me ha llegado la compra tengo varias opciones. Nick está en la oficina, ya os lo he dicho. Y después de comer tenemos que ir a ver otro piso en un edificio muy top, que a ver cómo es, porque igual decepciona. No es en el Upper East Side. Y os cuento luego, pero tiene buena pinta. A ver cómo resulta eso. A ver qué me hago para comer también. No, que antes de que me pongo a hacer la comida ya sabía yo que había algo más que quería deciros en relación a este tema que sé que me vais a preguntar. Y es que si voy a seguir haciendo vídeos o no. Y mi intención es seguir haciendo vídeos. O sea, me encanta hacer vídeos y me encanta luego cuando están editados verlos y tener esos recuerdos para siempre. Me encanta también que me pueda ver mi familia, que al estar tan lejos y podernos ver tan poco es una manera de que ellos sepan mucho más de mi vida, de mi día a día y que se parezca que estamos más juntos, sobre todo mis abuelos. Que es muy difícil que puedan venir y cosas así. Entonces yo voy a seguir haciendo vídeos. No sé hasta qué punto voy a tener tiempo ni hasta qué punto voy a poder colgar tres vídeos a la semana. Supongo que a lo mejor en lugar de tres serán dos o uno. Depende de la semana. Tampoco sé si llegado un momento dado me voy a dar cuenta de que no puede sostenerse tanto trabajo. Pero yo lo voy a intentar. Yo creo que sí que lo puedo hacer. Aunque sea grabar vídeos sábado y domingo y de eso sacar dos vídeos o algún día entre semana que vayamos a hacer algo. Además toda la mudanza, no os preocupéis que os la voy a grabar. El piso, el house tour, la mudanza y todo. Así que de momento no os preocupéis que yo de YouTube no me voy y seguís viviendo mi aventura en Nueva York conmigo. Vale, he repetido un poco aquello que hice la otra vez. He hecho los espárragos porque es lo que primero siempre se me pone malo. Y lo he hecho también con cherries, pero esta vez como ahora vuelvo a comer queso porque creo que no tiene ninguna relación con mis problemas estomacales. Le he puesto un poco de queso feta y almendras. Ahora lo mezclaré todo. Y entre postre y como bebida me he hecho un batido que esta mañana no me ha dado tiempo a hacérmelo. De plátano, fresa y leche de avena. Que me apetece, que no os lo podéis ni imaginar. Huele súper bien el queso feta con los espárragos. He dejado el plato limpio. ¡Qué rico! No, también tenía mucha hambre. Pero probadlo. Esta era la ensalada de espárragos. Yo siempre comía los espárragos como para acompañar algo, pero así como ensaladita con tomate, quesito y eso, lo que le queráis echar, riquísimo. Y ahora mi batido de postre. Chicos, ya me voy. Quedo allí con Nick para ver el piso. Y me acabo de acordar así súper random de que era lo que quería comprar el otro día. Siempre, últimamente, se me cae el moquillo. Cuando salgo a la calle, cuando hace frío, en algún momento me empieza como a... que tengo que mocarme. Y siempre llevo un Kleenex. Eso es un poco de esto, pero siempre llevo un Kleenex en el bolsillo. Me olvido de que está ahí, pero me he sacado un apuro. En plan, ah, mira un Kleenex, tal. Y no tengo Kleenex en casa de hace ya tiempo. Así que eso es lo que tengo que comprar en el súper. Un paquete de Kleenex al volver. Lo compro. Así que eso, son las 5 y 20. Vámonos. Vale, a ver, no me gusta porque he salido de casa pero no he podido grabar nada. Y entonces parece como que no he salido de casa. Pero bueno, os explico. Porque hay un 95% de probabilidades de que los que hemos visto a ver hoy no nos lo vayamos a quedar. Pero os lo explico porque creo que es interesante saber cómo están las cosas ahora en Nueva York para alquilar pisos. Para quien quiera mudarse aquí o para quienes tengan curiosidad, eso. A ver, hemos ido a ver unos pisos en el Financial District donde está Wall Street. O sea, súper, súper abajo de Manhattan en una zona completamente diferente a la Prairie Side. En la Prairie Side ya sabéis cómo es edificios más bajitos, más neoyorquinos con las escaleras de emergencia. Muchos restaurantes, muchos tal. En el Financial District son edificios enormes. Muchas oficinas. Y hay restaurantes, pero más que nada hay cadenas de restaurantes. No hay tantos restaurantitos así como aquí. Vale. Hemos ido a ver dos edificios. El primero, nos hemos ido a... Bueno, hemos visto un episodio que no vale ni la pena ni comentarlo porque no me gustaba nada. Luego hemos ido a un edificio que sí me ha gustado. Un lobby moderno con ascensor, con portero, con gimnasio, con sala de lavadoras, también muchas lavadoras y con una lounge area que dicen que para trabajar, estudiar o hacer fiestas precisamente había un cumpleaños allí de unas cinco personas con un montón de sofás modernos y chulos y una cocina y unas mesas. Muy bonito. Y luego hemos visto varios pisos. Mira, voy a mirar el vídeo de los pisos y mientras yo lo miro os lo dejaré a vosotros en pantalla, ¿vale? Vale, este es el primer piso que hemos visto. Todos los baños eran igual, como veis, muy nuevecitos y renovados. Pero nada de otro mundo. Vale, pasando al segundo piso que hemos visto. Entrabas, tenía un pasillo bastante largo tipo recibidor que eso me ha gustado. Con un baño solo entrar igual que el primero que hemos visto, así nuevo y moderno y tal, con ese mueble de madera que me gusta y tal. Este era el más grande que hemos visto, de hecho es el único que nos hemos planteado quedarnos. Tenía una cocina también muy renovada y nueva, pero diferentes colores. Estos eran oscuros y la pared verde. Lo que no me ha gustado es que no hay campana extractora, si os fijáis. Encima de los fogones no hay nada, hay solo un hueco y el microondas está en otro sitio que muchas veces se usa de campana. Las ventanas súper grandes, un huequecillo ahí que podría ir al escritorio de Nick, unas vistas chulas de así muchos pisos, altos y las calles estas de Wall Street y todo el Financial District y tal. Una habitación inmensa porque mirad qué grande, una habitación súper grande con una ventana bastante grande también, un armario súper grande como un poco, creo que era incluso walk-in closet y lo mejor de este piso que no me lo imaginaba, no me lo esperaba es que tenía dos baños. Entonces, dos baños, dos baños para cuando tienes amigos en casa que no quieres que entren al tuyo. Entonces tú tienes el tuyo en tu habitación y el otro por si viene gente a casa, por si viene mi familia, un tiempo a pasar aquí una semana, imaginaos, mi madre por ejemplo, pues ella tiene su baño, incluso para Nick y yo alguna vez, que alguna vez los dos queremos usar el baño al mismo tiempo, pues eso es un... como un desahogo muy grande, igual que tener tres armarios porque este tenía un armario en el comedor, un armario en la habitación y un armario en la entrada y un recibidor bastante grande y yo ni espero recibidores en Nueva York porque normalmente los pisos son tan pequeñitos, los que nosotros no nos podemos permitir que no hay nunca recibidor. Vale, ese piso que acabamos de ver es el que os he dicho que nos hemos planteado alquilar, nos estaríamos pagando al mes 2.600 dólares, o sea, 300 dólares más de los que pagamos ahora, 250 dólares más de lo que pagamos ahora, pero claro, voy a empezar a trabajar, el edificio realmente tiene un montón de comodidades, el gimnasio, no sé qué, la zona lounge, el piso, el piso es yo creo que casi el doble de grande que este. El problema con estos pisos ¿cuál es? Que ahora puedes permitírtelos, ahora nos lo podemos permitir, 2.600 dólares al mes, pero realmente este piso de normal vale 3.750 dólares, de hecho todavía ese es el precio, pero ahora están haciendo una cosa muy rara y la hacen con muchos pisos y es que digamos que el alquiler sigue siendo 3.750 dólares pero te dan meses gratis de alquiler, entonces claro, si quitas los meses gratis y lo que te queda que tienes que pagar de tu contrato lo divides entre todos los meses que vas a estar allí pues te acaba saliendo 2.600 ¿cuál es el problema? Para alquilar el piso te piden un depósito que en teoría te lo devuelven al final del contrato si no has hecho nada malo, o sea, si el piso está en buenas condiciones y te piden el primer mes por adelantado que el primer mes no sé por qué en este caso en teoría no es 2.600 sino el gross rent que es como 3.000 y pico o 2.800 o no sé, una cifra más alta. Entonces es el problema que claro, para alquilar un piso pues de adelantado tienes que poner 8.000 dólares y luego pagar pues eso, 300 dólares más de lo que estamos pagando ahora. Principalmente lo que nos ha hecho decir que no nos vamos a mudar allí porque el piso realmente lo que daría yo por tener ese piso dos baños nuevos, renovados, cocina, grande, el comedor, recibidor, es en la zona. El Upper East Side tiene un desto familiar de gente joven, de restaurantes, de mucha gente por las calles, el fin de semana hay gente, el Central Park, el museo, todo es mucho más de barrio, de vivir en el barrio mientras que el Financial District ahora es verdad que era de noche y tal pero no hay casi nadie, los pisos son muy altos y durante el día habrá mucha gente que vaya a oficinas, ahora con el COVID no lo sé pero de normal, mucha gente que va de oficinas tal tal corriendo a la oficina a comer tal pero a lo mejor el fin de semana está muerto, ¿vale? No lo sé, también es verdad que vive mucha gente allí pero esa es la cosa y eso es lo que os explico pero para que os hagáis una idea de cómo están las cosas en Nueva York te dan meses gratis para que en realidad lo que tú pagas al mes sea menos pero cuando se te acabe el contrato a lo mejor y te lo renueven y pueden subir el alquiler lo que quieran y realmente ellos se aseguran que el alquiler sigue siendo el que era y ahora es más bajo solo porque te dan meses gratis pero no porque hayan tocado el precio del alquiler espero que esto os haya parecido interesante porque si no vaya rollo os he metido así que eso ha sido un poco lo que hemos visto hoy ahora creemos que lo que vamos a hacer es por el mismo precio que hemos visto ese piso 2600 mirar que hay en el Upper East Side y mirar si incrementando un poquito el alquiler que no era nuestro plan inicial podemos encontrar algo que realmente valga la pena quedándonos en nuestro barrio la verdad es que yo pensaba que íbamos a encontrar algo mucho mejor y mucho más barato porque pensaba que todo estaba tan barato ahora que iba a ser mucho más fácil y creo que en otros barrios hay cosas mucho muy baratas como Long Island City o el Financial District pero barrios como el Upper East Side que son barrios por excelencia buenos por excelencia no buenos sino que la gente quiere vivir porque hay ambiente y tal y son buenos no los están rebajando tanto pero bueno decirme si os interesa por cierto esto que os estoy contando porque si no os interesa nada de los pisos ni que os enseñe vídeos ni nada pues ya dejo de hacerlo y ya está igual hago tortilla de patata ¿no? para cenar ya estoy ya estoy en mi pijamita y voy a desmaquillarme cuando me maquillo que ya sabéis que no es siempre me cuando llegue hasta ahora el día es como que tengo una ansiedad por quitarmelo y que la piel respire y tener poder rascarme los ojos que no veas estábamos pensando en ir a cenar a un sitio que hay aquí al lado que nos gusta mucho para celebrar que he encontrado trabajo pero mira cuando hemos salido de ver el edificio me he comido un donut del 7-eleven otra vez por ansias porque no no es que no tuviera especialmente hambre y ahora me arrepiento un montón y entonces no me va a apetecir a cenar fuera si no lo voy a disfrutar y no tengo hambre así que lo que vamos a hacer es creo que voy a hacer tortilla de patata que si sobra porque yo no tengo mucha hambre mañana para comer ya la tenemos al menos un trocito y mañana que es viernes ya iremos a celebrar que me han cogido el restaurante de aquí al lado y eso y con más tiempo ya sabiendo que vamos a cenar fuera y con más hambre y más ganas vale hoy me he acordado de echarle cebolla que casi nunca me acuerdo y será por cebollas que he comprado tres y no sé ni cómo lo único que me molesta bastante de estas patatas que están muy buenas es que al ser tan pequeñas pelarlas una por una tan pequeñas no sabéis el engorro que es de echarle ya está la tortillita y hoy no cenamos en el sofá como hacemos otras veces porque es muy incómodo estar así como doblado cenando algo como la tortilla mira que tortillita me he marcado y os tengo que pedir una cosa una recomendación de una serie que podamos ver los dos juntos por favor porque ya hemos visto los sopranos, hemos visto Juego de Tronos, hemos visto The Affair en HBO, que creo que en España está en Movistar en lugar de en HBO que la recomiendo y no sabemos ahora que ver así para ver juntos así que la que estoy viendo yo por mi cuenta es Lupin que es un poco amarillo pero bueno así que eso, dejarme recomendaciones de series y creo que cierro ya aquí el vlog de hoy espero que os haya gustado mucho el vlog de hoy si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal que me hace muy feliz ver como vamos creciendo y nos vemos en próximos vídeos muchos besos, adiós y y y y y Gracias.